Se cree que las personas mayores duermen mal, sin embargo, ¿sabías que duermen casi igual que el adulto joven? Soy el Dr. Reyes Aro Valencia y trataremos el tema de cómo duermen los adultos mayores. Las personas mayores cambian sus ritmos de vida, lo que hace que se acuesten más temprano y se levanten más temprano también, con lo que parecería que tienen insomnio. No hay que preocuparse, esta es una expresión normal en este momento de la vida. Durante el día, de igual manera, suelen hacer microsueños. Al descansar, al sentarse, cuando tienen poca actividad, cabecean frecuentemente o hacen sueños de corta duración. Esto suma también al tiempo que requieren dormir, lo hacen de una manera distinta y esta es una expresión adecuada en este momento de la vida. Otra situación que nos explica estos cambios respecto de la manera como se duerme es que el organismo disminuye su volumen en varios tejidos del cuerpo, los músculos, el cerebro, y esto hace que el cerebro exprese los ritmos de sueño también de una manera distinta. El sueño profundo, formado por dos etapas, en donde la tercera se le llama sueño de ondas lentas porque el cerebro genera actividad muy lenta y de gran voltaje, ondas muy grandes. Este tamaño de las ondas de la tercera etapa de sueño disminuye, lo que hace que tengan menos sueño profundo que antes solían tener. Y por último, la etapa en la que se sueña, la última de ellas, también está ligeramente disminuida por la misma razón que disminuye el volumen cerebral. Entonces esto hace que se tenga sueño más ligero. Es otra expresión normal que hace que se tenga un poquito de sueño durante el día al no tener suficiente sueño profundo durante la noche. Y la otra situación que se debe considerar para entender por qué duermen un poco diferente es porque se consumen medicamentos utilizados para controlar algunos padecimientos comunes de la edad, como la presión alta, el dolor, la inflamación, los medicamentos utilizados para controlar estos problemas de salud impactan negativamente el sueño, haciéndolo más ligero que profundo. Tampoco hay que preocuparse de esto, es importante continuar con el tratamiento y solo entender que la suma de estos factores hace que el sueño sea diferente en este momento de la vida. Entonces las personas mayores duermen diferente, lo que no significa que tengan algún trastorno de sueño que deba tratarse. Muchas gracias por su atención.